Buen día con todos los presentes, bienvenido a la sección de clase del curso de seguridad informática. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy como siempre, viendo nuestro respectivo temario, a ver, vamos a ver, pero acá encontramos que corresponde a la sesión de clase la semana número tres, ¿Vale? Ahora aquí me dio mi sesión de clases de curso, vamos aquí a cerrar ello, vamos a ir a archivo, bueno, acá está en historial, después de la clase de ayer, cierro, acá está, sesión de clase del curso de seguridad informática, excelente. Vamos a estar por aquí, y tenemos, ¿No? El tema del día de hoy se denomina delito informático. A ver, en nuestra actividad vamos a desarrollar de esa manera, definición de delitos informáticos, porque no es uno, no es dos, son varios crímenes informáticos, y por defecto la actividad, como siempre, las intervenciones y preguntas, ¿No? En el caso de ustedes, no les solicito capturas de las actividades, únicamente en sus participaciones, ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, con ello, damos inicio a nuestra clase de hoy, vamos a encontrar el respectivo material didáctico para el desarrollo de la sesión, en lo que corresponde al aula virtual en el instituto, como siempre, ¿No? Como cada sesión, como cada clase. Recordarles que los días viernes hacemos práctica de lo que respecta al curso, ¿Sí? Recuerden que hemos quedado en lo que es justamente copia y seguridad, vamos a hacer justamente backup, maneras de transportar nuestra información, programas para conseguir ello, para hacer copias de seguridad, copia de respaldo, clonaciones, imágenes de sistemas, y cosas por el estilo, vamos a esto ampliarlo en la parte práctica que contamos por la expansión de tiempo del curso, los días viernes. Bien, entonces, vamos con ello, al desarrollo de nuestra respectiva separada. Vamos por aquí, vamos a asimizar nuestra ventana de la separada, ¿Correcto? Bien. Ok, nuevamente por aquí. Entonces, comencemos, ¿No? Delitos informáticos. ¿A qué definimos o a qué llamamos delitos informáticos? Es todo aquella acción que se da por vías informáticos, que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. Bien, para que hay algo interesante, que me gustaría ver si ya tenemos todos claros, podemos aclarar este contexto. ¿Ok? Informática. Ok. E información. ¿Qué diferencia existía entre estos dos conceptos? A ver, indicamos a su respectiva participación, como cada sesión de clases. A ver. Voy aquí, aquí da nuestro pequeño apunte de participantes. Con mención a la clase del día de hoy. Y a ver, voluntarios, voluntarias. ¿Cuántos habrán presentes? ¿Cuántos a concebirnos del día de hoy? A ver, escuchamos. ¿Qué diferencia hay entre informática e información? Ahora, sí. Ahorita le doy un mensaje. Ahorita le doy un mensaje. Listo, a ver. Por aquí, aquí van chicos cumpitos. Y por aquí vamos a comenzar a ver. Listo, a ver. Vamos a ver tu comentario. Muy bien, Zenita. Taja Vilca. ¿Ve? Me confundo a lo mejor. Disculpa. Taja Vilca. Muy bien. Nos indica lo siguiente, a ver. Un comentario. O tu intervista. Información. Conjunto de datos que permiten al usuario conocer sobre algún tema o programa. Bueno. Yo le decía esto, indicando, ¿no? Es el conjunto de información compuesto de datos que van a permitir al usuario a tener entendimiento, conocimiento sobre algún tema en específico o algún programa. ¿Y por qué específico? Porque justamente, ¿no? Si ahorita yo les comparto un material de lo que es seguridad informática, estamos hablando de un tema en especial, ¿de acuerdo? Yo no podría ahorita hablar de estadísticas, no va al caso. O hablar de decir financiero, de finanzas, ¿no? O de fórmulas, o de geometría, de mética, no va al caso, ¿no? Literatura, es otro contexto. Entonces, la información que comparto siempre va relacionado a un tema. No tendría sentido tampoco ahorita de hablar de peritos informáticos y ponerte a hablar de, no sé qué, a ver, ¿qué se me ocurre que no va al tema? Eh, sus redes. Vale, que en las redes con ello, ¿no? Entonces, no podemos ahí transversar nuestra información. Porque si eso pasa, ¿qué sucedería? Vamos a poner un poco hipotético. Si la información se llega al borotar o llega justamente a pasar por algún tipo de manipulación, la información se distorsiona. Eso es lo que genera como efecto colateral que tengamos una información errónea. No es la adecuada, no es la prudente, no es la que necesitamos. ¿Ok? Entonces, por esa parte, también hay que tener bastante cuidado con el tipo de información que nosotros vamos a concebir. ¿De acuerdo? Eso es una premisa de lo que viene con lo que respecta a los delitos informáticos. Bien, gracias por tu aporte. A ver, dice, ¿tiene como objetivo destruir ordenadores, medios electrónicos y redes de internet? Hay bastante por hablar de ello, ¿no? Por aquí, Rivera nos dice lo siguiente. Informática. Serían los conocimientos técnicos que posee una persona para manipular equipos o información de los ordenadores. A ver, recuerdo, acá había un contexto, sí, acabo de recordar. Ah, perdón. Es que había intervenido. Me confundí aquí. Ah, vale, vale. Entonces, aquí sí, interveniste. A ver, aquí, excuse me, me confundí. Nos decía Rivera, la información es procesar, organizar, almacenar la informática. ¿Ok? Es el proceso de organizar y procesar, almacenar. La información es un conjunto de datos. La información es un conjunto de datos. La informática es procesar, organizar y almacenar. Bueno, tú me vas a entender cómo esto que va a ser un algoritmo, el proceso de lo que es un algoritmo. Pero bueno, por aquí nos decía, ahora, había confundido que se adelantó el chat. informática serían los conocimientos técnicos que posee la persona para manipular equipos. Ahí estamos en un pequeño, una pequeña, pero ya amplia conclusión a su vez. Claro, claro, pasa que como te comentaba, yo leía tu mensaje de tu compañera Rivera, el chat cuando llega, pues salta el siguiente. Por eso, mencioné tu compañera, leí tu mensaje, vale, ya corregí ello, lo que decía, no te preocupes. Respecto a tu comentario, ahorita voy a hacer una observación, no te preocupes. A ver, por aquí... A ver, Rodríguez, no equivoco tu apellido. Por si las dudas... Vale, no, ok. Listo, por si me vaya a confundir. A ver, por aquí, señorita Correa, me dice, la informática es como el soporte tecnológico, wow, para procesar, organizar, almacenar, analizar, la información es grupo de datos sobre un tema. Aquí la información, ah, aquí la información es grupo de datos sobre un tema, porque no, no se encaja bien tu contexto, o no bajo tu interpretación. Bueno, bueno, a ver, por aquí, estamos bien, aquí, listo, bien, a ver, veo que hay una cierta confusión con tres criterios, no en lo que es la evaluación, más bien criterios con lo que es la definición que ustedes hacen con la, con lo que explico. A ver, vamos a ver si podemos disipar estas dudas, pero que sí. Entonces, voy a hacer por aquí lo siguiente, ¿ok? Vamos a poner así, conceptos, conceptos de, dos puntitos, salto por acá, uno que es computación, otro que es información, información, y otro que es informática. ¿Listo? Ok. Entonces, esto quiero que tengamos todo claro, antes de continuar con ello, ¿ok? Esto es importante e indispensable que todos tengamos muy claros. Bien, a ver, en esta ocasión voy a invitar personalmente, ¿sí? A ustedes. Ok. A participar, ¿ok? Yo les voy a llamar. A ver, vamos a ver, uno, si están presentes. Dos, ¿cuál es tu concepto? ¿Ok? Yo creo que a este módulo que vamos ya, módulo tres, ¿correcto? Módulo tres, ya, todos deberían, todos deberíamos de tener claro estos conceptos muy, muy puntuales, con respecto a estos tres criterios, estos tres conceptos, estos tres definiciones, que tenemos que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cuál es el rol que entrelazan uno con el otro? Y por qué decidimos una carrera de computación e informática. ¿Ok? Bien, a ver, voy a llamar por aquí en el chat, espero que estén atentos. Esperemos que estén atentos en clase. A ver, por aquí. A ver, con Dori, para ti, ¿qué es computación? Defídenlo con tus propias palabras. Se define el estudio científico que se desarrolla sobre sistemas automatizados, el manejo de información. ¡Wow! Yo ni he enterado de ello, pero bueno, no promesas. A ver, eh, vamos a llamar por aquí, es que hay muchos que se han participado. Eso es lo bueno. Sí, pero bueno, a ver, vamos a insistir por aquí, a ver, Rivera, para ti, ¿qué es informático? Creo que le definiste, pero bueno, a ver, te invito otra vez a darnos tu opinión. Procesar, analizar y almacenar los, informar todos los datos de la computadora. A ver, a ver, estamos bien. Es analizar, es procesar y almacenar. Ya, todo eso está muy bien. El final fue el remate que le pusiste de cabeza a todo. A ver, a ver si lo corriges o yo escuché mal. Bueno, no sé, a ver. Escuchamos nuevamente. Informática es analizar, procesar y almacenar. ¿Pero qué? Arroz, azúcar, papa, camote, yuca. ¿Qué podemos procesar, almacenar? Productos para crear tapitas, no sé. ¿Qué pasa? La información que tenemos en el ordenador. Ah, ahí está. La información. Postdata, no necesariamente debe estar, no puede estar en la, en el ordenador. Esa información puede venir de la nube. Esa información puede venir de una data de un servidor externo, de otro país, de otro continente. No necesariamente va a estar en el ordenador. Puede ser en un servidor. Puede estar a lo mejor en muchos documentos que hay que visitarlos y pasarlos. Porque vamos a suponer, lo que es información que tratamos nosotros es de un hospital. ¿De acuerdo? De la cantidad de personas que se han vacunado en un determinado centro. Entonces, todo está en sus fichas, por defecto, pues ahora sí, lo digitaliza, ¿No? Y van ahí justamente anotando y en una base de datos. Entonces, toda esa data, la informática, lo procesa, lo analiza y te da un resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a rematar para, 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 a ver, estar, a ver, para Correa, a ver, para ti, ¿Qué es información entonces? Hola. ¿Estarás en esta Correa aún en clase? Parece que salió de clase. A ver, entonces, vamos con Rodríguez. A ver, ¿estará Rodríguez en clase? Tampoco están. Bueno. A ver, espero que sí esté presente. A ver, es mitad caja vilda. Para tu persona, ¿Qué es información? Información es el conjunto de datos que permiten al usuario poder conocer sobre algo, ya sea un tema o sobre un programa, ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sorry, sorry, creo que estoy escuchando más del concepto que no me convence. Lo sé. Lo puedes repetir, es el conjunto de de datos que nos permite conocer o o saber sobre el contenido de sobre un tema o un programa. Por ejemplo, el usuario para poder, este, descargar un programa, este, él se informa. Y busca sobre este tema, entendimiento, eso, la funcionalidad. Ya, ya, ok, estamos bien. Bueno, tampoco me quiero ir a la clase, escuchar que cada uno me define esos tres, pero acá, a ver, por ejemplo, a ver, señorita, ah, caja vilda, ¿Para ti qué es computación? A ver, información, estamos bien, estamos bien. A ver, ¿Para ti qué es computación? Porque el concepto también tu compañero, tibio, tibio. A ver. Computación, pues, es una rama, es una ciencia también, creo, que que abarca el poder manejar dispositivos u ordenadores y que permite al usuario poder controlar, manipular información de este, podría ser decir. Bueno, vamos a esperar, pregunta tu respuesta, ahora mi imaginación también, no lo sé. Se veía un poquito, como decir, como que tiene muchas dudas. Quiero usar el contexto de inseguría, pero noto eso, un poquito de dudas, respuestas, en algunos, en algunos sí, en un contexto que no nos, nos especificamos muy clara. A ver, para aportar a bien de todo ello, ¿Ok? Un ratito en mi seguridad informática. Uy, quería borrar esto. No sé qué hice, borrar todos los dibujos. Ok. Thank you. Aquí. Vamos a dejar esto para acá. A ver, algo por ahí que eliminar, que no vale el caso. Eso de acá, la grabación de ayer. Listo. A ver. Siempre que digo un concepto, me gusta sustentar ello. Creo que por ahí me llevo buena parte del tiempo de la clase, pero es que es necesario, ¿Vale? Más, si somos informáticos, todos tienen la perspectiva de seguir mucho más adelante sus estudios en universidad, hacer una tesis y todo ello. Entonces, es bueno que nos acostumbremos, ¿Ok? A trabajar sustentando lo que hacemos. Eh, ¿Qué quiere decir con ello? ¿Quieres decir algo? Pues citar algo, o dar a entender, bueno, ¿De dónde te vas a lo que es? Tienes que me meto lo conocimiento, para nada. Mire, yo he leído tal obra, tal libro, de tal persona. ¿Correcto? De ello, me vas, me sustento y cito, esto es lo que digo. Ahora, si dicho autor, para su persona, para su criterio, no es el correcto, bueno, pues, discúlpeme, pero es que yo me sustento la información que encuentro. Se supone que esta persona tiene una reputación respetable, y por ende, pues, he de querer su información, ¿No? Por eso he de conocerlo y sustentarlo y citarlo. Ahora, si está mal, pues, discúlpeme, pero no es mi responsabilidad, tampoco tengo la culpa de ello, ¿No? Pues, pues, es de donde yo he conseguido la información. Bueno, a ver. Por aquí les voy a compartir un folleto que no va a pasar el curso, en el Windows para comenzar, ahorita. Estos son los folletos que se brincan con los libros electrónicos cuando uno estudia, eh, cursos técnicos. ¿De acuerdo? Cursos técnicos. Bueno, ¿De qué va todo esto? Aquí hay una parte interesante que me gusta cuando hago, uso de ese libro. Yo solamente hago prácticas, pero bueno, ya que va el caso. Y aquí está, ¿No? Esta es la parte que me agrada bastante. No lo voy a leer, lo voy a compartir con ustedes, pero quiero que vea muy puntual esto, ¿No? El concepto entre computación, informática, computadora, hardware, ¿Ok? Y por acá hace un poco de lo que es hardware, procesos, bueno, esta es otra cuestión de hardware. Pero esa parte es lo que me agrada bastante, ¿No? Que hago la misma pregunta. Quiero que quiero que todos tengan muy claro esto de aquí. ¿Vale? Entonces, voy a proceder a compartir, aquí les está guía, y ahora sí, he sido con el tema de seguridad informática, porque veo que algunos aún están algo confundidos, algunos sí tienen claro lo que respecta a ello. Bueno, a ver, por aquí al chat, ¿Me permite enviarlo? Sí, chévere, me permite enviarlo, ¿Vale? Así que los que estén atentos, para que le aprovecho toda guía, toda información, todo libro, es bienvenido para mejorar nuestro aprendizaje y conocimiento de cada día. Ahí está. Servido para todos. Entonces, nos enganchamos en la clase, me va a meter. Correa me dice, la información es un conjunto de datos que emite un emisor que tiene como objetivo dar conocimiento de algo. Bueno, aunque esto está más orientado a la información desde el punto de vista lingüístico, lo consigo así, pero como le digo antemano, para mi persona, todas estas versiones cuentan, ¿Ok? Bueno, por aquí, compañera, aquí termino como tres veces, no te puse. Te voy a aclarar el contexto de lo que tenía ahí, que no sé, no me convencía, pero bueno. Ya está tu compañero, falta agregar, por aquí no sé que sí, que sí, pero nunca me dio contexto, pero al fin no creo que sí, ¿Vale? Quedamos. A tu participación, tu participación. Y listo, ¿No? También tu participación. Y listo, genial. ¿Listo? Ahora sí. Vuelvemos aquí, encaminado nuevamente a nuestro tema. Quería por aquí disipar algunas dudas, me parecía que había en el camino. ¿No? Bueno. A ver, entonces lo dicen, ¿No? La criminalidad informática, informática, puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y malversación de caudales públicos. La informática, la ciencia que estudia y trata la información. Ok, con los software, ¿Dónde estudia software, hardware y redes? En computación. Informática, estudias el tratado, el tratamiento, el proceso de la información. Entonces, la criminalidad con respecto al tratamiento de la información o manipulación de la información. Esto, ahora sí, está mucho más claro y va a coincidir, como el citado puede hacer, va a coincidir con el delito que comúnmente se puede entender o se puede empezar como un fraude. Ok, porque se encuentran, están manipulando la información o un fin negativo, pues genera un fraude, un robo, etcétera, etcétera, de los mencionados. Se encuentran, ese es el contexto que quiero que todos tengan claro. Esto que les digo se llama citar. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. De esa manera, cuando tú comiences y te vuelve familiar para ti o ya sea algo propiamente tuyo, tú puedes conversar con cualquier persona de cualquier tema y siempre vas a tener algo que brindar, siempre. ¿De acuerdo? Se habla con el profesor de diseño, se habla con el profesor de ofimática, de análisis, de programación, de base de datos, de diseño, de lo que quieras. Y se toca el tema, ¿no? Y hablar, vale, de seguridad dentro de un sistema. A ver, ¿qué tipo de delito se puede comentar? Bueno, existe la criminalidad con la manipulación de datos porque una persona falsifica o manipula, ¿ok? Porque tiene una contraseña muy débil o simplemente hackea el sistema y pues altera toda la información. Y esto genera porque no hay una seguridad, porque justamente al momento que crea el código, no hay una inclicación correcta. Porque tienes argumentos que puedas dar, intentar y puedes enriquecer dicho tema que se dé en su momento y ya van a llegar pronto. Sí, por ello siempre la recomendación y la solicitud, el pedido y la invitación a todos los presentes que siempre den sus intervenciones. ¿De acuerdo? Ahora, si buscas internet y quieres agregar, genial. Pero siempre haces esto. Para mi punto de vista personal y recomendación de aprendizaje, no te recomiendo memorizar. Eso no te lleva a nada. Es mejor, lee, da tu interpretación con tus palabras. Eso es lo mejor. ¿De acuerdo? Eso hace que cada vez sea más sencillo que tú puedas dar a entender algo. Es que son tus palabras. Eres tú quien lo conoce y eres quien tú lo escribe. En ti ese conocimiento. ¿Ok? Continuamos a ver. ¿Qué es un delito informático? Tenemos por esa parte la criminalidad informática. Incluye una amplia variedad de categorías. Son varias las categorías de crímenes. Generalmente, este puede ser dividido en dos grupos. Bueno, toma en cuenta. Generalmente. No es que siempre. Un ejemplo. Una manera de ver. Primer punto o grupo. Crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras. Listo. Acá ya definí a qué va. Ya tengo un concepto puntual. ¿Ok? Y esto que es crímenes realizados por medio de ordenadores y de internet. Pero profesor, acá dice que son crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras. Y acá abajo es que son crímenes realizados por ordenadores. Y los ordenadores son computadoras. Y las redes no son internet. Y tú haces una analogía. Parece como si fuera lo mismo que estaría. Repito. Parece que puede ser lo mismo arriba de manera invertida y con otros términos aparentemente. ¿Sí? Pero yo no lo veo así. Al menos, a mi punto de vista, en resumen, yo lo veo como que uno es local y otro es sucursal. O interno y externo. ¿De acuerdo? Es la perspectiva como veo esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, me gustaría ver cómo ustedes lo interpretan. Nuevamente, invito a su participación. A ver, vamos a ver si ya llegaron algunos ausentes por aquí. A ver, ¿quién era? Ah, vale. Si me respondiste es después de un momento. Creo que estaba ahí en internet. A lo mejor algo lento. Al comenzar contigo, Correa. Para ti, ¿qué puedes interpretar? O darnos un ejemplo. Así. Dijeron, para que nos olvidemos de tanta teoría y definiciones. Muy un ejemplo. ¿Quién es que tiene como objetivo redes de computadoras? Un ejemplo. ¿Cómo se puede esto entender? Interpretar. ¿De qué manera? Se genera un crimen dentro de una red de computadoras. ¿Sí, Correa? ¿Me escuchas? Yo que usualmente me mensajeas. A ver. Voy a estar acá dentro del chat. Aquí lo pongo, ¿ok? No tengo distracción. ¿Sí? Estamos, Correa. Hola. Vale. No me dedico. Por eso le digo, ¿no? Puede ser que a lo mejor el interrata falla. Eso suele estar sin caso. Que se escuche entrecortados. La vida se va a entender bien, ¿no? Bien. A ver. Repito un poco más despacio. Quiero que tú brindes un ejemplo. Con tus propias palabras. Sobre qué tipo de crímenes. ¿Ok? Se pueden dar con el objetivo de alterar, dañar o manipular. Queremos verlo así. Por ejemplo, hoy. Voy a ver ese ejemplito, ¿vale? Aquí, para que lo tengas claro. Para dañar, sea manipular, sea infiltrarse, sea alterar, sea copiar, sea robar. Algo, dentro de una red de computadoras. ¿Sí? Entonces, con este ejemplito, estos términos que te brindo. Pues, me gustaría que nos brindes tú un ejemplo con tus propias palabras. Te brindo algunos términos. Para que diga, ¿esto cómo puede ser, no? ¿De qué va a ir esto? No lo sé, no lo tengo muy claro. Entonces, te brindo algunos términos. La lluvia de ideas. Para que esto te pueda servir de aporte a ti. ¿Te parece ya? Exacto. Buen punto, ¿no? Los virus informáticos. Claro. Eso hace muchas cosas. Ya hemos visto. ¿Ok? Bien. Gracias, Correa. Eso es lo que quiero. Un ejemplo así, puntual. Esto es para ello. Esto, esto, de edad de ida. Muy bien. Por aquí, nos indica, Rivera, participación. Interferir con los datos y dañarlos. Claro. Eso se denomina una infiltración. Y lo que genera es un sabotaje. Y esto se da, a ver si le fue el término de la mente. Perdón. Voy a guardar esto de aquí. Ahí está. Ahí está. Ese es el término. Es una inyectación que se genera bajo un ataque. Tiene un nombrecito que no me parece muy prudente, pero a este nombre, trabajo, perdón. Un ataque con una inyección. Eh, pues, podríamos determinarlo como que forzado, pero un ataque brutal, algo así se llama ese término. Ese no se lo tengo ahorita muy claro. Es un ataque así como que a fuerza mayor, una situación así. No lo tengo claro ahorita el término. Sí, pero algo por decir es lo que hace justamente lo que tú me indicas aquí. Interferir con los datos. Eso, ¿no? Bueno, a ver, por aquí tenemos. Ah, estoy dejando aquí foto. También identifico. A ver, los malware. Vamos a poner tu participación. Los malware que dañan el sistema informático. Ya, muy bien. A ver, por aquí es. Ok, Rodríguez. Vamos a ver qué nos dice Rodríguez. En ordenadores de internet. A ver, es que hay cositas, así como que no le, no le cajo el mensaje. En ordenadores de internet. O sea, ordenadores aplicados a la red de redes o conectados a internet. Puede ser el espionaje, algún tipo de fraude o robo. Bueno. Bueno. Ah, justamente aquí están, ¿no? El testeo. Ahí está. La penetración de testeo, si no me equivoco, es lo que se denomina esto. A ver, ahora sí, se tiene un nombrecito muy peculiado. A ver, por aquí. El pen testing. Ajá. El testeo de penetración. Que es justamente el hecho de infiltrarse a tu red dentro de los paquetes. De red. ¿Sí? A ver, les explico esto así muy puntual. ¿A qué se denomina esto de infiltrarse en los paquetes de redes? A ver, nosotros mandamos un mensaje. ¿Vale? Por decir así. Puedo probar aquí con el chat. Es un ejemplo. Se pasa. Nada que tomarlo a. A serio. A ver. Bien. Con las. Participaciones. Que se está. Generando. En la. Presión de clases. ¿Sí? Estaba bien. Vale. Entonces, este es un ejemplo. El hecho de, por ejemplo, ¿no? Enviar un mensaje. Enviar un archivo. O algo por el estilo. El mensaje no tanto. Más que todo. Vamos a decir. Si un envío un archivo. Como lo que he dicho antes, ¿no? Tengo que compartir la guía. Es un ejemplo. O sea, caso. ¿No? Al intervío un archivo. Y, pues, tú dices. Bueno. Bueno. Será algo bueno. Útil. Depende también de quién. Venga. La procedencia del archivo. Y. No es. Quien te envíe. N. Información. Bueno. Pues, uno descarga. Abre el archivo. Y no te das cuenta. Esta, pues, posiblemente se pueda ver. Un pequeño para poner en la pantalla. Posiblemente no. Simplemente un mensaje como que habilitar. O darle un clic para vincular algo. La situación es que tienes que tú darle un clic al archivo. Para activar justamente un pequeño malware. Un gran malware. Depende de las intenciones de la persona, de la atacante. Y ello justamente va a desenfocar. O va justamente, mejor dicho, a generar. Ok. Que se genere. O que se habilite el ataque a tu ordenador. ¿De qué manera? Uno. Puede ser un ataque de espionaje. Para ver qué cosas estás haciendo. Puede ser, a lo mejor, una situación de copiar tus contraseñas. Ok. Puede ser que simplemente quiera enviarte un espi-war. Para que lo compraste lento. Puede ser un malware. O simplemente puede ser que está probando sus virus. Para ver qué reacción tiene. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él hace es enviarte el virus. Y a la vez, estar siempre pendiente de tu ordenador. Estar testeando cómo reacciona tu ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, te miran. ¿Y cómo haría esto? Bueno. Es un ejemplo muy puntual, ¿no? Programa de su script. Que siempre o frecuentemente. Le envíe un informe de esta parte del ordenador. Primero. ¿Cómo reacciona el ordenador? ¿De acuerdo? Entonces, va a ver. A ver. El usuario tiene tanta cantidad de memoria RAM. Y este es el promedio de gasto de su información. ¿No? Si hace un estudio. Un seguimiento. Por unos días. Una semana. Depende del tiempo. De cómo ha programado su software. Cómo ha programado su script. Y lo que hace básicamente es enviarle capturas de esto. ¿Ok? Una información respecto a ello. Entonces, él ve. A ver. Esta persona. Suele gastar internet. ¿Ok? Usa memoria RAM considerablemente. Usa recursos moderados en CPU. Ya sé cuál es su CPU. El gasto de recursos que suele tener pedícola. Queda. ¿No? Un examen. ¿Cómo está tu estado físico? Ya está. Queda. Ahora. Pues. Va justamente a probar su virus. Y quiere ver. ¿Cómo reacciona la computadora ante ello? ¿Qué es lo que sucede a la computadora? A ver. Puede ser que internet comience a exigirse más. Puede ser que la memoria comience a exigirse más. Puede ser que todo se exija más. Y esto por el efecto. ¿Qué va a hacer? Está consumiendo más recursos. Aunque el usuario únicamente ha aprendido a la computadora. Ha abierto su PPT. Y está leyendo su información de su PPT. O entra un navegador a leer noticias. Ni siquiera gasto de información ni recursos de video. Para nada. Realmente entras a internet a ver un blog. Noticias o algo por el estilo. Pues. El gasto de recursos es el más ligero posible. ¿Ok? Y tú dirás. ¿Y cómo sabe ello? Porque en procesos. Debe indicar qué cosas se está usando. Acá el tinta. ¿Qué cosas se está usando? Eso. Pues con esto él puede saber. ¿Qué recursos se está usando? Bueno, a ver. Energía. Todo muy bajo. En el recurso de memoria. Mínimo en CPU. Más mínimo. En gráfica. Casi nada. Así que recursos totalmente ligeritos. Pero. El rendimiento está muy elevado. Eso quiere decir que esa persona está viendo. Está experimentando. Cómo le da con su virus. Qué hace su virus. Y qué afecta. Y por ende ver. Cómo poder contrarrestar. Generando su famoso antivirus. ¿De acuerdo? Simplemente querer. Como se dice. Molestar la tranquilidad de los demás. Y generar. Justamente. ¿No? Es un ejemplo. Descriptivo. De lo que se da. ¿Ok? Bien. Entonces vamos por esta parte. Crímenes realizados por medios de ordenadores. Y de internet. A ver. Algún ejemplo que nos quiera brindar. Por aquí. A ver. Aquí invitamos. A participar. A ver. Con Dory. Un ejemplo. Sí. Un grupo de información. Ya. Pero cómo. Estamos hablando ahora con internet. Tengo que poner. Está bien la idea. Pero algo más. A ver. A ver. Agrégale. Dale un punto. Valor agregado. A ello. Que la línea calcística. Para este grupo de datos. De datos informáticos. Bueno. A ver. Quieres muy puntual en la participación. Que está bien. A ver. Nicol. A ver. Un ejemplo. Brindanos. A ver. Por medio de correos falsos. Ese es un buen punto. En ejemplo. Quieres una calcística. Donde pide información. Pide claves. También por páginas que acceden a información. O páginas falsas. ¿No? Claro. Correcto. ¿No? Sí. Tienes razón. También en los correos pasa justamente ello. Puedo decir que muchas cosas que suceden en nuestro ordenador. Que nos filtran cómo correo spam. Exacto. ¿No? A ver. Te escuchamos Rivera. Profesor. A mí me pasó una vez que me llegó un correo así también. Y también un mensaje de texto. Te mandan como poniendo números. Y tienes que acceder a ellos. Pero es un. Ahí es donde te roban la información. Exacto. Bueno, eso me pasó también. No sé si le conté la anécdota. Hace cuántos años. 2022. Wow. 14 años. 15 años eso. Bueno. Que no me alcanza. Pero bueno. Es una anécdota. A lo mejor en su momento les comento. Está muy bien. También por aquí. Tomar en cuenta que. Tanto leo o veo sus participaciones. Les voy a poner aquí. Las veces que está participando. Aquí con su compañero. Yo le pedí dos participaciones. Y ya le aparecen sus participaciones. No lo había anotado. Pero ahora sí. Ok. A ver. Por aquí. Adelante. Si quieren participar voluntariamente más veces. No hay problema. Todo se cuenta. Todo se considera. A ver. Por la instalación de códigos. Estos códigos. Excelente. Se llaman script. Ok. Esos son códigos. Que vienen. Se llaman script. Y también. Archivos maliciosos. Que pueden generar virus. Exacto. Es por ahí. Lo que es una pequeña recomendación. Con su permiso. Voy a cerrar un ratito la guía. Ahora. Primero te pongo tu participación. Antes que me olvides. Enfoque aquí al ejemplo. Que vaya a otro contexto. Vale. Voy a cerrar un ratito. Voy a cerrar un ratito por aquí. Voy a cerrar un ratito para apagar. Bueno. Estoy otra vez. Listo. Muy bien. A ver. Un ejemplito de cómo pasa esto. Por aquí creo que tengo todavía la carpetita de la guía. Vale. Son las sesiones. Ya las presenté. En la guía. Seguridad informática. La semana 3. Doble clic. Ok. Por aquí no me apareció. Suele aparecer un mensajito. Vamos a ver en esto. Bloque de seguridad. Uno. Que es otro material que trabajaba antes. A ver. Por aquí. Su examen. No. No quiero adaptar. Por cambio de criterio en el examen. Esto. No. Es un PDF. No. A ver. Esto es otro PDF. Son PDFs. Por lo que hizo todo son PDFs por acá. Este. Práctica. Y en lo mismo no. Vale. Lo que iba a hacer mención es que justamente tenemos un mensajito. En el cual nos indica, ¿no? Que seas habilitar la macro, o habilitar la seguridad. ¿Verdad? A ver. Hacemos un título con ustedes. A ver si por ejemplo hay un archivo que me brinde yo. Y tal vez el colega. A ver. Vamos a ponerle. A lo mejor aquí me da el mensajito. Ahí está. Chévere. Esto. Es lo que iba. Vista protegida. Ten cuidado. Los archivos de internet pueden contener virus. Ten cuidado. Si no. Tiene que evitarlo. Es mejor que sea con vista protegida. ¿Ok? Con esta parte no se preocupe. Bueno. Al menos mi persona. Yo no trabajo con virus. No es mi silo. No me gustan esas cosas. Tampoco creo virus. Así que. Te cuide de mi parte. Pero si bajamos información de internet. Ahí la situación cambia radical, ¿no? Una situación es como que bajo una guía. Un archivo que es útil para la sesión ABC. Que tenga que hacer. Y entonces digo. A ver. Necesito una data para hacer mis ejemplos. Con filtros. Automatizados. Con una macros. Hablando de Excel. Tengo que hacer un. La tabla dinámica. ¿Ok? Ahí sí se pone delicado el hecho de. Buscar información. Descargar y compartir. Que bueno. No es el caso de la. Pero igual. La indicación del caso, ¿no? El uso de soldados maliciosos también puede ser. ¿Sí? Exacto. Porque eso nos pasa mucho cuando descargamos información de internet. ¿Ok? Somos propenso a ello. Listo. Vuelvo entonces aquí con la guía. Luego este pequeño ejemplito. Y vamos a lo siguiente. Crímenes específicos. Fraude. Contenido obsceno u ofensivo. Y hostigamiento. Y hostigamiento. Wow. Así que tenemos cosas muy incómodas. Pero tristemente reales que pasan en interred, ¿no? Al menos considero que estos dos puntos. Bueno. O sea, ya no los dos puntos. Los tres puntos. Es algo que sucede en las redes sociales. Con bastante frecuencia. Eso. Sin duda alguna. Que para ejemplizar por aquí. No hay mucho que decir. Porque eso es lo que yo creo que a todos cotidianamente. Lo podemos ver. Que es lo que sucede en el cárcel. Bueno. Vamos por aquí. Crímenes informáticos. En Perú. A ver. Durante el año dos mil veinte. Wow. Muy cerca. Muy cerca. Al tiempo actual. Se recibieron cuatro mil ciento sesenta y dos denuncias. Esto que puede subir a más. De delitos informáticos. El fraude informático alcanzó dos mil seiscientos quince denuncias. Yo diría que hasta más. Una estadística promedio. ¿Ok? Principalmente por operaciones o. Transferencias. Y creo que eso fue. Una de las cosas que. Es más susceptible. Somos todos más susceptibles. Ante ello. Bueno. Por operaciones o transferencias electrónicas. O de fondos. No autorizados. Y. Se convirtió. En el ciberedito. Más frecuente. Bueno. A ver. Me gustaría que por aquí. Alín. Usted. Comentarnos. A ver. El. Artamax. Keylogger. Ajá. O Sanité. Ese es el contexto. Keylogger. Ok. Es la aplicación que. Te va a. Va a grabar. Todo aquello que te vas con tu teclado. Programa con el que espían las actividades que realizan las personas en su ordenador. A ver. Es que lo mencionas. Por aquí. Vamos a copiar. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a hacer esto de aquí. Tal vez. Pet texting. Esperamos. Wow. Vamos a ver. Que lo mencionas. A ver. Vamos a cubrirse por aquí. Descargas PC Pro. Me parece conocida esta página. A ver. No. No es conocida. Licencias. Bueno. Esta es la licencia. Es como que para creerle que me cuesta bastante. Ok. Pero bueno. Es el caso. A ver. De que va. Asequible. Pero notablemente potente. Flexible. Y para descargar. Diseño para el monitoreo. Integrar las actividades de los usuarios. En cualquier computadora. A la que se instalado. Eh. Opera silenciosamente. Se involucra. El software del monitoreo. Registra cada utilización de la. De tecla en el sistema. Ahí está el punto. Importante. Ah. Es la cuestión del. Que bueno. Que no me deja ampliar todo. Acá está. Esto es lo que diría que saltar. Que hace este software que. Entre comillas. Que monitorea. Entre comillas. Ya lo digo porque. Registra cada utilización de tecla. En el sistema del usuario. Y guarda todas las entradas. En un archivo de registro. Bien. Este software es bien. Estructurado. Encima te guarda todo. En un registro cifrado. Confiable. Accesible. Exclusivamente. Para el administrador. A ver. En resumen. Te espía. Saben todo lo que tú has hecho. Con el teclado. Encima. En que se pone a buscar tu información. Tienes seguridad. De que nadie pueda. O al menos. Vea la seguridad. De que esta persona. Sea quien. Únicamente. Puede haber esa información. Que es una información cifrada. Cifrada. O encriptada. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Por qué le decía esto de entre comillas. Que es un software de monitoreo? Porque se supone que un software de monitoreo es para ver el estado de algo. De cómo está yendo. Para revisar. ¿No? ¿No? ¿Cómo decir? ¿No? Que el docente hace un monitoreo en clase. ¿Con qué? Con una práctica. Con una práctica. Vamos a decir. Ejemplo. Que sea el próximo martes. Quince. ¿De acuerdo? Vamos a poner. Media y media. Así. Estamos explicando. De pronto. Pauso. Eh. Un formulario. Un portatorio. Ok. Jóvenes. Presentes. Quince minutos. Para hacer el formulario. Como es así. Enfrío. Nadie es ni enterado. ¿De qué va esto? ¿No? Es justamente una manera de monitorear para ver. ¿Cuánto ustedes han asimilado hasta el momento en todo lo que hemos hecho? ¿Ok? Y lo que estoy son preguntas. Vamos a poner. Son cinco preguntas abiertas. El cual tú vas a indicar con tus palabras. Cada vez. ¿No? Por ejemplo. Para ti. La seguridad informática. Eh. Es algo que tú pondrías en práctica. En tu día a día. O ya lo pones en práctica. En tu día a día. ¿Y cómo? Puedes decir. Muy bueno. Recién tengo mi ordenador. Solo trabajo yo en casa. Y pues a lo mejor estoy comenzando a aprender. Eh. Tengo antivirus. Pero. Son de prueba. Entonces. Por aquí. Entonces. Por allá. O ya tienes un poco más de conocimiento. Tomo tales medidas de seguridad. Por tantas razones. No tienes que hacer tus programas. Pero así no. Eh. Tomo seguridad para eso. Para aquello. Esta es mi medida de resguardar esta información. Por aquí. Por allá. Etcétera. ¿No? Entonces. Son cosas. Que cada uno va a poder describirlo. Y por si acaso. Acá no es una cuestión que te pongas a pensar. Y a filosofar. Tienes 15 minutos. Tienes 5 preguntas. Tienes un promedio de 3 minutos por pregunta. Para dar. A entender muy puntual. Qué es lo que has entendido. Esa es una manera. Es un ejemplo constructivo de qué es monitoreo. ¿De acuerdo? Otro modelo de monitoreo es. A ver. Les dejo un trabajo. Próxima semana. Exposición. 10 minutos por grupo. Ya. Quiero ver qué hacen en 10 minutos. Si en esos 10 minutos. Se pueden decir. Eh. Compañero va a responder. No. La compañera va a responder. No. Mejor expongo tú. No. Mejor expongo yo. Como esas características. Bueno. Acá el grupo. Está que no se ha organizado. Fatal. O que alguien de ustedes salga. No. Listo profesor. Yo comienzo. Listo. Continúa. El compañero tal. Continúa. El compañero tal. Y conclusión. Nos da. La compañera tal. La diferencia. De ver cómo. Esa actitud. Se mantiene posición. En ese largo tiempo. Es otra técnica. Para monitorear. ¿De acuerdo? Para mí. Estos puntos. Serían los más productivos. Pero. Como le digo. Por eso. Entre comillas. Aquí. Es un monitoreo. Al hecho de estar. Usmeando todo lo que hacen. Encima. Se llevan tu información. Encima. Lo intrigan tu información. Como dice. Usmean todo. Y pues. No tienes manera. De poderte. Zafar de esto. ¿De acuerdo? Ahora. Que existan programas. Para contrarrestar esto. Existe. Como dicen. Para programas para zafar. También existe. ¿De acuerdo? Sí. Pues en buscar en internet. Si existe algún programa. Y saber. Pues que a lo mejor. No están. Revisando lo que digitamos. Nosotros. Ni enterado de ello. ¿De acuerdo? Pero son cosas que existen. Eso hay que saber. Que tiene claro. Bien. A ver. Esto. Que se registra. Pulsiones de teclas. Capturas de navegadores. Ok. Grabación de cámara web. Entrega de registro de correo electrónico. Grabación de micrófono. Entrega de la red. Compatibilidad con caracteres. Unicode. Es decir. Que necesita todo tipo de carácter. Registro de portapapeles. Los copas y pegas. Carga de registros a través de entrega de archivos. FTP. Es entrega de archivos. Transfer protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Es decir. Que todo lo que tú subes y cargas. Uy. Como que este. Me hace. Creo que. Debajo de la alfombra. Como se dice. Wow. Qué bravo esto. Wow. Así que está. Sería de software. Yo que sepa. Hay programitas. Como ello. Que te permiten el monitoreo. Pero esto. Considero que es demasiado. Demasiado ya. Infringe la privacidad. De una persona. A mi criterio. Al menos. Pero es ex software. Parecido como ello. Que cuando uno trabaja en una empresa. Te monitoreo. Que tienes un. Ese es un contrato. Y dentro de las cláusulas del contrato. Es que. Tú. Vas a aceptar. Que se instale. Este programa. Y en tu ordenador. Va a estar de tal a tal hora. Eh. Siendo monitoreado. Parece. Que la persona. O el colaborador. Está trabajando. Qué cosa está haciendo. A dónde ingresa. No. Pero bueno. Al menos. En un trabajo. Pues. Se justifica. Porque se supone que estás. En un trabajo. Y pues. Tienes que estar prendido. En ello. ¿No? Así que. Al igual que hable. Porque todo va a ser relacionado al trabajo. ¿No? Así que. No voy a mezclar mis cosas personales. En ello. Bueno. Justifico. Yo creo que esté de acuerdo. En mi opinión personal. Uy. Aquí el logico me deja mucho que pensar. Pero bueno. Tendrá sus razones. Causas y efectos por ello. ¿No? Que sí. Hablar de otro tema. Pero bueno. A ver. Dejemos ahí. Gracias por el dato. A ver. Lo cierro. A ver. Por aquí. Nuevamente. A ver. Los espías. Es un software malicioso. O espía. Ok. Es un tipo de malware. Que recopila. Toda la información del ordenador. O dispositivos. Así es. Muy bien. Minimizo ello. Vamos por aquí. Nuevamente. Gracias por tus. Dos participaciones. Señorita. Muy bien. Eso me agradaría bastante. Que todos hagan. Que siempre. Compara. Profesor. Por aquí hay un programa. Por aquí hay esa aplicación. Por aquí. Concibí esto. Por aquí. De aquello. A genial. Para hacer una pequeña análisis. Una breve reseña. Compartir. Comentar. ¿No? También todo conocer a la vez. Ello. Bueno. Por aquí. Creo que. Se entiende. De qué va todo esto. Que avancemos. A debatir algo diferente. Que también hemos hablado ya de esto. De este tipo de fraude. Aquí está. Evitar delitos informáticos. Evitar dar información confidencial por internet. Yo también esto aportaría algo. Saber a quién compartes información. En las redes sociales. Evita dar números telefónicos. Publicar claves bancarias. Y dar direcciones de ubicación. Pues no sé quién haría. Ya estoy usando juicio. Pero bueno. Evite tener archivos en los dispositivos con las claves de acceso. Utiliza claves distintas para cada servicio. Y que enviarlos con regularidad. Bueno. Por ahí. También que esto es bueno. Aunque tiene sus contrapartes. Que si te olvidas. Ahí viene el dolor de cabeza. Bueno. A ver. Con respecto a evitar estos delitos informáticos. Alguien que guste atentar algún tipo. Alguna recomendación más. Con respecto a ello. A ver. Vamos por aquí. A buscar. Alguien. A ver. Vamos a empezar de abajo arriba del listo. Ribera. Algún aporte que nos quieras brindar con respecto a ello. De que tenemos que tener cuidado cuando buscamos información. Hay páginas que nos piden para seguir viendo más información. Solo nos da un pequeño concepto de la información que queremos. Y si queremos seguir averiguando más en esa página. Nos pide el correo. Nuestro número telefónico. No acceder porque ahí nos puede entrar un virus. O robarnos nuestra información. Ya. Con respecto a ello. También quisiera aportar algo. ¿Sí? Hay páginas que te piden correo. Contra el centro. A. B. Hay páginas que te piden que te vincules con tu cuenta de Google. C. Hay páginas que te piden que te registres. ¿Sí? Y D. Hay páginas que te permiten registrarte con otras cuentas. Como de Facebook. Igual que suele ser con ello. ¿No? O Google y Mac. Más. Me parece que también. Bueno. Son los más comunes. Eh. Bueno. Caus y efecto de ello. Si ellos están en tu correo. ¿De acuerdo? Esto de conseguir los correos tiene dos fines. Bueno. Entre más fines que se pueda también tomar en consideración. Pero bueno. Más a lo común. Ellos recopilan correos. ¿Ok? Y venden tus correos. No tu información. Tu correo. Eh. La dirección de tu correo. Para la información que ya. A ver. Eh. Yo vendo productos. Ah. Tutoriales. Eh. Yo vendo productos naturales. Yo vendo productos de belleza. Yo vendo productos de gimnasio. Yo vendo productos para tal, tal, tal razón. Falta el rubro. ¿Ok? Le venden. Ole. Sus. Diez mil correos. ¿Y qué hacen? Comienzan a enviar. Y enviar. Y enviar. Y enviar. Y enviar. Publicidad. Y eso es lo que me llenan los spam. ¿Por qué creen que cuando nosotros. Entramos en nuestra. Bandeja. De correo. Spam. Publicidad de universidad. Publicidad de esto. Publicidad de loto. De aquello. Y esto. Yo ni he enterado de ello. ¿No? Ni sabía. Muchísimas de otros países. Que estudia online. Que especialízate. Que clasifícate. Que esto. Que el otro. Eso es un ejemplo. Puntual y real. El otro punto de vista. Es que ellos. Usan los correos. O se registran. Como tú dices. Para hacer ciber delitos. Busca el correo. El correo. ¿Está vinculado con algún tipo de cuenta? No. Esta persona no se vincula con nada. Así que. Descarta. A ciertas personas. Están vinculando a varias cosas. Quiere decir que esa persona. Tiene bastante movimiento. Tiene movimiento. Porque tiene ingresos. Tiene ingresos. Pues va a ser una víctima. A tomarlo en consideración. Dentro de los. Delitos informados. Entre otras cosas. ¿No? Que bueno. Puntualmente. Ellos lo que consideran. Ya. Muy bien. Paso a lo siguiente. Un consejo. Un tips. Para evitar. Dictos informáticos. A ver con Dori. ¿Qué nos recomiendas? Bueno. A ver. Vamos. Rodríguez. ¿Qué nos recomiendas? Tampoco está. Bueno. A ver. Señorita Cajabilca. ¿Está también? ¿O tampoco no está? Profesor. ¿Me escucha? Sí. La escuchamos. A ver. Adelante. Display S. Revisando información aquí. Encontré que hay una compañía internacional. Que resguida la seguridad informática. Que se llama Casper Sky Lab. Y pues ellos recomiendan también cambiar la contraseña. Cada cierto tiempo. Para que. Cuando. Este sea. Para que. Nos avisaría a nosotros. ¿No? Nos daría un mensaje. Y así dificultaría que este proceso. Se pueda realizar. En cierto modo. Ya. Listo. Con respecto a esto. Es decir. Litos informáticos. Me acuerdo que vi. En un canal en internet. Creo que el canal de la persona. Que es un español. Que habla bastante. Bastante. De informática. Pero es. Que él más se orienta. A menos en el canal que yo le veo de él. 80% lo que es hardware. Tecnología. Y un 20% relativamente informática. Y dentro de ello. Habla. Sobre. Ciberataque. En un video. Bien amplio. Me acuerdo. Cómo es el nombre del video. Pero sí. Está interesante. A lo mejor la próxima clase ya. Con este día. Que encuentro. Y lo comparto para que ustedes lo vean con calma en casa. Que hay muchas cosas interesantísimas. Como él lo describe. ¿No? Cada término. En su punto. ¿No? Eso es especialidad. El trabajo en ciberseguridad. Así que pues. Genial. Para retroalimentar ello. Que no lo usen la clase. Porque no quiero que vean. Como que bueno. Con un video. Y no hay clase. No. No es el caso. Pues les comento así. ¿De acuerdo? Que sería genial. Que todos lo puedan ver. Excelentísimo. Ah. Casper. Casper. Scale. Te he escuchado de Casper. Me parece que Casper. Como antivirus. No lo usaba. Porque hace años que lo escuché. Sí. Y gente. Que sepa. Es que te pide demasiados recursos de hardware. Y te lente el ordenador. No lo usaba. ¿Verdad? No puedo decir que sí es verdad o no. Es lo que me comentaban mis colegas. Y profesores hace. Wow. Años atrás. No sé cómo la actualidad esté. Pero me hace recordar ese trámite. Bueno. Que dentro de este empresario. Han generado más aplicaciones. Sin duda alguna. ¿No? Que la empresa tiene que innovarse. Y evolucionar. Si no. Se queda. En el olvido. Y la solución y servicios de ciberseguridad. Conferencia de protección premium. Contra todas las amenazas cibernéticas. Sí. Si no te preocupes. Me percateo. Ok. No te preocupes. Lo importante es tu intervención. Y lo que tú haces. ¿No? El estar buscando información. Vale. A ver. Le comento algo. Si no fuese por la razón que el instituto me solicite usar cámara. Yo haría mi clase en una máquina virtual. Paralelamente a lo que le voy preguntando. Estaría usando aquí el navegador. En estar buscando miles de cosas. Y estar agregando enlaces y enlaces y enlaces y enlaces. ¿Sí? Yo así hacía eso en la clase. Hasta que el instituto me dice. El docente viene a estar con su cámara, con su micrófono y participar con los alumnos. Y bueno. Entonces tuve que adaptarme a ello. Y por ello pues ya no me es tan cómodo poder hacer esto. Busco de vez en cuando como se ve. Pero usualmente pues es solo contar anécdotas y avanzar, participar con ustedes. ¿No? Eso lo que me hace recordar a su compañera. O sea. Tenía esa técnica. Siempre. Eh. Tanto. Digo por ejemplo. A ver. Eh. Quiero que ustedes me den ejemplos de confidencialidad. Lo primero que dice es buscar ejemplos. Es decir. A ver. Por aquí tengo varios ejemplos. Te lo voy a comentar. Dijeron que ahora tú desplazas ese ejemplo. ¿De acuerdo? Igual como tú me comentabas del programa. Igualmente. ¿No? Y es interesante. Eso ayuda bastante a repelimentar y aprender bastante de uno mismo. Eso es cierto. Bueno. Avancemos. Avancemos. Y ya sin querer me estoy demorando con la guía. Pero está interesante la plática con todos. A ver. Ya estamos aquí en evitar. O entonces acá. Quiero contar señas y seis y seis de webinar. Combinando números. Eh. Letra mayúscula. Minúscula y caracteres especiales. Evitar instalar programas si no conoces el fabricante. Eso sin duda alguna. Evitar conectarse a redes públicas. Bueno. Bueno. Depende. ¿No? El caso y el motivo. Utiliza aplicaciones de seguridad en dispositivos como antivirus y un firewall. ¿No? Bien. A ver. Por aquí. De estos tres puntos hay cosas interesantísimas para poder hablar. En especialmente del medio. Bien amplio. Bien interesante. Bueno. A ver. Invitamos a alguna participación primero. Quiero que ustedes hagan sus aportes. A ver. Continuamos entonces con su compañera. A ver. Correa. A ver. Sorry que no te puse aún tu punto de intervención. Ahora sí. Estamos a parar. A ver. Correa. Saraz. Aunque le falle el audio y el micrófono no me escuchan. Y bueno. A ver. Vamos aquí a Fabricio. Nicole. Un ejemplo con uno de ellos. Comenzar a programas. Conectarse a una red. Utilizar seguridad. Bueno. O algún otro ejemplo que nos quieras brindar tú. Alguna recomendación. Consejo. De cómo cuidar nuestro. Nuestra información de algún tipo de delito. Bueno. Parece que los. Seis presentes. Una. Dos. Tres. Están presentes. Y tres. No sé. No. Usan ya participar. A ver. Nuevamente. A ver. Vamos a invitar entonces a Rivera. A ver. Me copia Rivera. Sí, profesor. Ah, bueno. Eh. Algún ejemplo que nos quieras dar de estos tres puntos mencionados. O nos quieras contar algún nuevo ejemplo. Alguna recomendación diferente. No sé. Te loco a tu criterio. El primer punto. Evita. En estar a programas que no conocemos. Porque no sabemos cuál es el funcionamiento que tiene este programa. Y nos podría ocasionar algún virus. O que pueda perjudicar al ordenador. Haciéndolo más lento. O abriándolo. Ya. Excelente. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Yo. Cuando les hago una pregunta. Después del comentario. No es que yo los quiero incomodar. ¿Ok? No quiero que los tengan ustedes como que guau. Si comento algo me va a hacer otra pregunta. Y si no sé. Me siento. La idea es que te sientas incómodo. Si yo te hago otra pregunta. Es porque me gustaría ver cómo tú puedes sustentar. Como qué es lo que. Al conocimiento que tú tengas. ¿Ok? ¿Qué solución podrías tú brindarle? Y tú dirías. Pero profesor. Yo estoy en primer ciclo. Muchos que he escuchado eso. ¿No? Y que tiene que ser el primer ciclo. Que no tiene nada que ver. Tú estás estudiando una carrera profesional. ¿Correcto? Tú vas a ser informático o diseñador. ¿No? Como informático y diseñador. Tú tienes que ya formarte con el carácter. La conducta. Y sobre todo con la mentalidad de que. Tú vas a solucionar problemas. Tú como diseñador. Tú vas a proporcionar. Un producto. Para que una empresa se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces desde ya. Desde el día que tú decidiste estudiar la carrera. Tu mentalidad tiene que ser como informático. Mi labor es solucionar problemas. ¿De acuerdo? Yo no digo cosas personales ni en casa. Porque cuando uno mal interpreto. Me refiero problemas con lo que es tu especialidad. ¿De acuerdo? Desde ya. Tú tienes que estar acostumbrado. Que vas a estar siempre rodeado de problemas. Si no le vas a ser más semblante. Tú traes el mismo problema. Porque cada persona te va a buscar. Porque tú eres una persona. Que le va a ayudar a solucionar esos inconvenientes. Por decir. Una persona necesita tener Corel Draw. Y no lo tiene. Tú le vas a aportar. A que esta persona tenga Corel Draw. Puede instalar. Tú le ayudes a instalarlo. Activarlo. Puede trabajar. Y si te es posible. Y tienes la empatía y el tiempo. Hasta. Pues. Enseñarle. ¿No? Pero como soporte. Tú vas a generar. Vas a venir a este servicio. Desde ya. Tienes que comenzar a adaptarte. A cambiar. La manera de pensar. Ese paradigma que tenías. ¿Sí? Porque desconozco la edad que tengo ustedes. Pero posible. De cambiar el paradigma que tú tienes de pensar. Y va a las cosas. Hacer una persona. En este aspecto. Ser más servicial. Y sobre todo. Siempre. Estar. Presente. Que tienes que solucionar problemas. Te vas a chocar con cada problema. Con cada situación. Una más diferente. Y nueva. Que otra. ¿De acuerdo? Siempre. Es por ello. ¿No? Si mi compañera me. Nos comenta. No sabes de dónde. Usar el programa. Yo te preguntaría. Creo que no te va a dar mal. Ni te incomode. Sí, Rivera. Si tú necesitas un programa. Vamos a suponer. Que no sé quién va a ir a Illustrator. O va a ir a Illustrator. No lo sé. Pero es un ejemplo. ¿Qué harías tú. Si necesitas Illustrator? No me voy a. El profesor me lo brinda. No es el caso. Sí. No es el caso. Descarte esa respuesta. El profesor me lo va a compartir. Y todo tranquilo. ¿Qué harías con opción B? Sí, Rivera. ¿Qué harías si necesitas el programa Illustrator? Es un ejemplo. Que puede ser N programas. Y el docente no te lo brinda. Quiero que ustedes los busquen. ¿Qué harías? Tendría que ver qué es lo que necesita mi ordenador para poder instalar el programa. Porque si tiene una capacidad grande en el programa, mi ordenador podría fallar. Y no me funcionaría tan bien tenerlo instalado. Claro, claro. Excelente. Tu respuesta desde el punto de vista de requisitos de instalación. Excelente. Mi pregunta era enfocada. ¿Cómo lo conseguirías el programita? Esa es mi preguntita. Porque estamos hablando de evitar programas si desconoces el fabricante. Entonces, si el programa es desconocido, ¿cómo harías tú para conseguir un programa, pues, que no sea desconocido y no tenga algún efecto contradictorio? A eso yo le pregunté. Pero el otro, excelente. Muy bien con tu respuesta. ¿Tú qué harías? Eso no pasa a muchos. Es que justamente eso es lo que estoy preguntando de tu compañera. Por aquí voy a anotar tu participación. Creo que no te puse. Igual te pregunté algo más. Espero que tu pronta respuesta. Por aquí también. Es lo que nos indica justamente Rodríguez. Y me parece que Correa también. Justamente es por ello. Y tú me dices el por qué. Yo te pregunto a mí. ¿Por qué esto? A ver. Rodríguez me dice. Profesor, creo que debemos de evitar instalar programas desconocidos. Ok. Entonces, si es un programa de exposición, ¿cómo, de dónde puedo lograr obtener el programa que no sea desconocido? Ya que se puede infectar en nuestro dispositivo cualquier o cualquier otra staff. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la mide precoce. Correcto. Pero tú eres el profesor. Es que el programa ese es conocido y no es algo. El profesor. Listo. Señorita, joven. Estas son las actividades a hacer. Se presenta a tiempo. Y se evalúa. Voy al punto. Como técnicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No iniciar sesión en usuario o contraseña o hacer compras online o transferencias bancarias mientras estemos conectados a una red Wi-Fi pública porque estaríamos brindando información. Claro, muy buen punto. Esto justamente con la segunda recomendación mayor de lo mayormente lo de Sofonic son más seguros de descargar. Bueno, a ver, no es que te quiera aquí la, ¿cómo sería el texto? No. A ver, a ver. No es que te contraiga, pero no sé. Tú me brindas información que no sea mía. Al menos a la imagen que me quedó de Sofonic es el menos recomendado. Al menos para mí. No lo sé. Pero tú me dices que es el más recomendado que leí mal el mensajeador. Disculpa. Mayormente los de Sofonic son más seguros. Wow. No lo sé. No, yo me quedé con la imagen que Sofonic. Bueno, con este nuevo sello, si llegas a Sofonic.com se combate en la web de descarga gratis, segura y la única en realizar con 30 antivirus diferentes todos los programas que ofrecen sus servicios. Este análisis, el usuario puede ver el nivel de seguridad de descarga. A ver, ¿qué me dice aquí? Yo me quedo con Fai Hitpod, Fai Puma, no lo conozco, Fotosoftpedia. No, no lo conozco. La de aquí. Wow. A ver. Un ratito, disculpen que me salga. Google Play Store, no hay duda. APK MyBone. Sí. Con que Sofonic, no sé. Yo no me fiaría de Sofonic. Al menos es mi opinión. No lo sé, si Sofonic ahora se ha cambiado totalmente. No sé, me cuesta pensarlo porque recuerdo cuando yo estudiaba, que ya sé cuántos años, 12, 13 años atrás, cuando estudiaba informática. Todo el mundo me decía que Sofonic, ni prestado, ni regalado. ¿Verdad? ¿Me indicas que es ello? No, sabía que Sofonic ha evolucionado tanto. Y es mejor. Entonces, al menos. Con Sofonic y con Ares. Uy, no. Le teníamos la cruz a esos dos programitas. No sé ahora qué trataba de evolucionar. Le tomo la palabra, no lo sé, no lo uso tampoco. No estoy un poco interesado en ello. Si tú lo ves que es fiable, bueno. Bueno, ahora, de mi parte, prefiero evitarlo aún. Me quedo con esa mala imagen de ello, pero bueno. Bien, bien ahí con tu comentario, ¿OK? Bueno, entonces, por aquí, ¿cuál sería mi recomendación? Pues, buscar páginas fiables para destacar información. Número uno. Número dos. Como les recomiendo y siempre recomendaré. Para editarte todas estas cosas. No tengas el problemita, profesor. Es que no sé si sea fiable. Que esté bien, que esté mal. Que puede ser que me ayude. Que puede ser que me complique la vida. No lo sé. Desconozco. Profesor, yo nunca hice un programa y no sé cómo mirar. Pues, yo te recomiendo y te voy a estar recomendando hasta el último ciclo que te puedo enseñar. Que nos, se dé la oportunidad en el programa y con ustedes y les enseño. Usa una máquina virtual. ¿Correcto? Es algo que te va a servir y te va a sacar de miles de apuros. Es solo una máquina virtual. Profesor, no sé si descargar esa página sea fiable o no. Puede valer la máquina virtual. Si tú ves que al descargar, instalar y probar, tu ordenador comienza a tener alguna avería virtualmente. Descargar la página. Posiblemente también descartado el programa. ¿Ok? O descartado el programa o la página de acuerdo al caso, ¿no? Porque la página, tú te escribes y subes software. Ahora, quien se inscriba y suba un software con otras intenciones, con un malware incluido, la página no tiene la culpa de que alguien tenga la mala intención de poner un programa con un malware incluido, ¿no? Bueno, es un consejo que hay que saber cómo se dice, ver, buscar, experimentar, para saber dónde y cuál podemos descargar, ¿sí? Y esto básicamente es práctica. Ahora, si te parece más fiable, eso lo dejo a criterio de cada uno, puedes comprar programas. Pero tome en cuenta algo. Los programas que uno va a comprar son programas que otras personas lo han descargado de internet y te lo están vendiendo. Así que no pienses, porque si compras un programa, a excepción, que me digas, he comprado un programa original. Porque tome en cuenta, en la actualidad, o tú quieres comprar un software, te van a decir, descárgalo de la página oficial. Ellas te venden la licencia. No el programa, no tengo una cajita con un disco, con eso. Un raro que consigas ello, ¿ok? Una vez que consigas el programa presencialmente, o si no, ellos lo pueden hacer, te descargarán el programa, te lo quemarán en un disco o un Blu-ray, o en un pendrive, te dan, que es más práctico. ¿De acuerdo? Entonces, si tú haces la compra de un software online, pues te van a vender la licencia. Y el programa tienes que cargarlo de igual manera. Así que no hay mucha diferencia por ese aspecto. Bueno, a ver, con respecto a usar antivirus, pues yo en lo personal, aunque les comento ello, únicamente por aquí, o por acá. En lo personal, no sé, se me ha ido la costumbre de usar antivirus. Pueden ver acá. Solo tengo el que me brinda Windows Security. Esto es mi cuarto de USB. Es de Windows. Esto es de mi tarjeta de... Mi tarjeta y mi micropresensador. Mi taca. Esto de aquí, que es mi máquina virtual. Esto de aquí es para audio. Esto es el Zoom. Y esto es un Xer. Y joven, ya no sé. Se me fue la costumbre de usar antivirus. Por muchas cosas. Por si acaso, yo no explico esto, comento esto con el fin de fomentar a que no se sienten virus. Si os da, genial, ¿no? No hay ningún problema. Eso sí, pues el que no se sienten virus va a ser de una u otra manera propenso a contaminarse el virus. A ver, una manera es como contraigo virus. Pues en la plataforma tengo un montón de trabajos que es descargar. Y no sé la procedencia del trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Tengo que descargar y tengo que abrir para revisar. Y bueno, pues, por ahí que hay un trabajo en Word, en PowerPoint, en Core, en Photoshop, en Inside, Illustrator, u otra aplicación. Tengo que abrir y ver. ¿Lo he hecho o le pongo una captura acá? No sé. Como lo que no me convenzó a mí. Tengo que habilitar y manipular la aplicación. Y ya, pues, víctima de ningún dirito. Por ahí podría venir. Tal vez sí, tal vez no. Ya, ok. Bien. Aquí con tu intervención. Ok. Entonces, esto lo dejo bastante a criterio personal de cada uno, ¿no? Que uno tenga la convicción de cómo manejar ello. Bueno, es por aquí que tenemos. Evitar de datos informáticos. Evite ingresar a páginas gratis para bajar música, películas, videos y imágenes. Pues, yo en lo personal siempre he hecho esto. Me gusta bajar música. Tengo varios. Entonces, si conocen el término, un cono es un conjunto de discos que puede ser CD, DVD o Blu-ray. Ok. Eso se llama un cono que te abarca un promedio de 50 discos, CD, DVD o Blu-ray. Entonces, tengo varios conos con una variedad de música y videos desde hace años que bajo. Y ahora ya no lo uso tanto porque, pues, ¿qué te digo? Usas YouTube o si quieres tener así toda la discografía completa de la artista que te agrada. Pues, tienes Spotify o también tienes otros medios de buscar información de música. Así que, pues, ya como que eso lo he dejado de recuerdos a lo que era mi búsqueda de música anteriormente. Películas, tienes plataformas, tienes internet, una variedad de fuentes para ver online. Imágenes, por todo lado de internet. Cuando tomes fotos en lugares de trabajo o estudio, evita exponer los logos. Eso sí, evita publicar de dónde eres, dónde trabajas, dónde estás. Sí, por muchas cosas. Por nuestra seguridad, tanto informática como personal. Y por aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver, línea de tiempo de historia de los equipos informáticos. Ah, genial. Eso sería interesante. Recuerdo que solía dejar trabajos de la historia de los hackers más famosos. Hackers. De los crackers más famosos. Y hacer exposiciones y debates. Pero bueno. Ya sabemos que el viernes lo dedicamos a hacer prácticas. Así que no te preocupes. No te voy a dejar tarea de ellos. Y por aquí dice tarea. No te preocupes. No te voy a dejar tarea. Te voy a aclarar. ¿Ok? ¿Qué es la vida informática? Le hemos visto averiguar conceptos de hacker, cracker. Percher. O Percher. O Percher. ¿Qué es lo que es esto? De gamers, piratas, delitos informáticos. Bueno, a ver. Vamos a matar esta curiosidad de ello. Copiar. Navegador. Clic por acá. Clic por ahí. Clic más allá. A ver. ¿Qué le sobra acá? No. Está bien. Ah. La C por buscar el embuestro. Ficker. Faker. Viking. Bueno. Ah. Los pedagos telefónicos. Lo que se conoce. Coloquialmente como el chuponeo. ¿No? Que se escucha todo lo que tiene. Todo lo que uno hace. Vale. Genial. Aclarado entonces el contexto por aquí. Repito. No estoy dejando actividades. Sí que tiene más tiempo. Para que ustedes puedan investigar. Leer. Indagar. Stop. Ok. Bien. Entonces. Con ello termino la grabación. El día de hoy. Procedo a poner las notas de las participaciones de todos. Gracias por sus participaciones. A todos. Y nuevamente. Eh. Feliz día internacional de la mujer. Cúdense. Hasta la siguiente clase.